La carrera de Ingeniería Electromecánica es una de las carreras hoy en día de mayor demanda para poder atender estos nuevos equipos que están llegando a la industria, que básicamente son una mezcla de mecánica, eléctrica. Tiene que ser alguien que le guste todo lo que son las ciencias básicas, la matemática, la física. La experiencia en esta universidad ha sido muy grata. Los profesores te dan la oportunidad de aprender más. Tenemos la parte mecánica, la parte eléctrica, un poco electrónica. Si a usted le gustan las matemáticas, si le gusta ser curioso, armar, desarmar e innovar, esa carrera definitivamente es para usted.